Música Pues en el Laboratorio de Historia del Arte de la Licenciatura hemos querido adelantar proyectos de investigación acerca de prácticas escénicas contemporáneas es por ello que vamos a tener nuestra primera residencia de creación en el marco laboratorio con un proyecto de las artista italiano-argentina Tania Solomonoff y franco-belga F. Bono que vienen desde el 2 de febrero hasta el 11 de febrero van a estar en residencia de creación en el Centro Cultural de la UNAM con la Avenida Acueducto en este espacio tendremos tres escenarios vamos a tener un taller abierto al público, previa inscripción en la página de la NES se encuentran todas las directrices para eso y además también una charla pública y tendremos una presentación de las acciones que iremos construyendo con EF y con Tania el primer movimiento es un proyecto que logramos financiar gracias a la beca de conversión del FONCA donde nos queremos concentrar en un trabajo más somático más sensible un poco deslocar esta misma noción de la danza como un evento espectacular que sucede en un teatro donde el espectador está sentado en una silla y ve a los bailarines este proyecto cambia completamente toda esa concepción es un trabajo mucho más de presencia de trabajo a las sensaciones de estudio de la arquitectura y de la ciudad es por eso que no es tanto que una obra fija sino que es una obra abierta que se va indagando y se va construyendo según las coordenadas que EF y Tania encuentren en su residencia en Morelia por otro lado vamos a ser los anfitriones de el Festival Internacional de Videodanza creado por la Red Nacional de Arte es un proyecto de artistas michoacanos de Yurki Pastrana y Adán Ruiz en compañía de Catalina Narvarte ellos ya hicieron la primera versión en la Ciudad de México en diciembre yo fui jurado, fui invitado como jurado para escoger qué piezas de videodanza íbamos a compartir también estuve jurado Jorge Sistos y Stephanie Yaniana y ya cerrado como el proceso en la Ciudad de México nos pareció oportuno compartir y socializar los materiales que se recogieron para esta versión es por eso que 25, 26 y 27 de enero vamos a tener de 5 de la tarde a 7 de la tarde las proyecciones de los videos vamos a tener un cupo abierto entrada libre solamente hasta llenar aforo igual también para las actividades de primer movimiento el taller es previa inscripción la charla pública que es el miércoles 8 a las 7 de la tarde es abierta a público perdón, 5 de la tarde es abierta a público y las funciones del jueves 9 y el viernes 10 a las 7 de la tarde también son entrada libre hasta completar aforo luego luego de esta primera residencia de Tania IDF y luego de presentar el festival de biodanza vamos a tener de visita a la profesora Denise do Espíritu Santo ella es profesora de la ella es doctora profesora de la Universidad Estatal de Río de Janeiro en Brasil ella viene a trabajar con nosotros también en el laboratorio la relación entre cuerpo y violencia cuerpo de las mujeres y violencia y como se construye esa violencia y esa presencia en el espacio público de la ciudad entonces vamos a estar trabajando un taller abierto también a los estudiantes de la UNAM y también al público en general donde vamos a investigar las formas de poner el cuerpo las formas de generación de redes de afecto vamos a estar haciendo recorridos por la ciudad esto va a comenzar el 18 de febrero y va a terminar más o menos la primera segunda semana de marzo la residencia de Nice es un poco más larga bueno y con esto nuestra intención de no solamente conocer y producir arte contemporáneo sino también socializar y producir unas nuevas ofertas y unas nuevas posibilidades para la ciudadanía de Michoacán se acerca a la cultura y tenga otro tipo de disfrute y otro tipo de lenguajes y otro tipo de oportunidades de experiencia es muy interesante porque la danza contemporánea es muy importante en Morelia es muy importante en Michoacán también hay importantes autores en las artes plásticas creo más bien que lo que no ha parecido no es que no tenga sentido sino como que no se ha nombrado muy bien en Morelia es la noción de performance es una noción complicada es una noción compleja es un anglicismo que tal cual como se dice la palabra no significa gran cosa en el español performance se ha traducido se ha usado para significar muchas cosas en el español sobre todo en el ámbito de las artes aunque no es exclusivo del ámbito de las artes también hace parte del activismo también hace parte de las ciencias sociales cuando decimos performance hablamos de producciones artísticas que se salen de los marcos disciplinares o sea artistas de la danza que operan haciendo instalaciones en el espacio público artistas de la escultura o de la pintura que terminan haciendo acontecimientos escénicos cineastas que producen instalaciones en espacios abiertos o sea procesos interdisciplinares y eso es un poco lo que nuestro cometido en la línea de arte contemporáneo estudiar en el laboratorio o sea qué significa esa palabra y cómo se usa y cómo se aplica yo creo que sin necesidad de utilizar esa palabra muchas producciones artísticas en Michoacán han intuido esas coordenadas y han trabajado por esas líneas sí de hecho estamos queriendo hacer una revisión del trabajo de la compañía La Serpiente que nos parece una compañía importante que claramente su trabajo en la danza intuye y desarrolla procesos en orden performativo ahí hay una línea también nos interesa un poco revisar qué es lo que está pasando en términos de las instalaciones en el espacio público los movimientos de género es amplio en el laboratorio trabajamos con el grupo de estudiantes de la licenciatura de historia del arte tenemos también un seminario abierto que es el seminario de estudios del performance y las artes vivas ese seminario se va a llevar a cabo abierto también a público previa inscripción se va a llevar a cabo en el centro cultural de la UNAM va a ser cada miércoles cada tres semanas a las de 5 a 7 de la tarde en nuestro centro cultural ese espacio de seminario lo coordino yo hay estudiantes de la licenciatura de historia del arte de arte y diseño también hay artistas de la ciudad y es un espacio donde este semestre nos vamos a concentrar en algo que llamamos la investigación somática que tiene que ver con la capacidad de la percepción del propio cuerpo sobre sus dinamismos afectivos emocionales musculares y entender cómo se producen ahí diálogos entre cuerpos y cómo están marcados las sensaciones también por la cultura cómo la cultura también nos indica y nos enseña qué tipo de emociones y qué tipo de experiencias corporales producimos entonces vamos a concentrar este semestre en eso y estamos abiertos a recibir a las personas que se quieran sumar solamente habría que escribir un correo electrónico para inscribirse también en la página de la ANES brevemente estará esa información yo creo que es importante un poco cambiar nuestra noción de cuerpo generalmente pensamos que el cuerpo es algo que usamos de hecho la publicidad la publicidad de la medicina y la publicidad de los gimnasios tratan al cuerpo como si fuese un vehículo como si fuese una máquina como si fuese algo que uno usa uno usa su cuerpo por lo tanto hay que mantener su cuerpo yo creo que eso es un gran problema cultural porque no damos cuenta que somos cuerpo que vivimos corporalmente que nuestros afectos nuestras decisiones nuestro trabajo atraviesa y sucede porque somos cuerpo vivimos en una vida muy intelética muy concentrada en nuestras dimensiones intelectuales y abandonamos un poco nuestras dimensiones corporales recordamos que somos cuerpo cuando nos enfermamos en el momento que se surge una molestia inmediatamente tratamos de zanjar esa molestia a través de algún medicamento y no pensamos que tal vez esa misma molestia es más bien un signo de algún proceso corporal o emocional que está siendo desarrollado y que no hemos percatado por eso nos interesa concentrarnos en la noción de somática que implica trabajar esa experiencia y un poco estas experimentaciones artísticas nos quieren llevar hacia allá a ver pues a ver que encontramos digo que es una puerta abierta sabemos ahí que vamos a encontrar